José Olvera Acevedo, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, aseguró que pese a que el C-Nacional manifestó su apoyo a Alejandro Tello Cristerna como candidato a gobernador, la convocatoria sigue abierta. En entrevista para NTR Medios de Comunicación, reiteró que los diferentes sectores del partido acordaron pronunciarse de manera unánime a favor del senador Alejandro Tello. Sin embargo, si alguien desea inscribirse como precandidato el próximo lunes 18, podrá hacerlo. Pese a esto, expuso que se espera que se logre una candidatura de unidad que solo requiera la ratificación de la asamblea electiva, misma que se llevará a cabo el 8 de febrero. La convocatoria establece que los registros habrán de realizarse el día lunes y posteriormente celebrar la asamblea electiva el 8 de febrero. Entonces, quienes se registren tendrán la oportunidad de participar en la asamblea electiva que habrá de celebrarse el día 8 de febrero. La convocatoria está abierta. La convocatoria está abierta para que se registren los compañeros que deseen y que, desde luego, cumplan los requisitos. Una vez que se registren, tendrán que pasar a revisión sus documentos y tendrán que cubrir las dos etapas previas. En una etapa se entregan los documentos que marca la Constitución del Estado y en otra etapa, en la siguiente, se entregan los apoyos de las organizaciones y de los sectores. Entonces, son dos y en ambas habrá seguramente algunos exámenes que están debidamente contemplados en la convocatoria. Entonces, quienes tengan la oportunidad de inscribirse y de cumplir los requisitos, pues estarán en condiciones de participar en la asamblea electiva. Por su parte, mediante un comunicado de prensa, el alcalde de la capital, Carlos Peña Vadillo, quien había manifestado sus intenciones de encabezar la candidatura, celebró el anuncio del Comité Ejecutivo Nacional. Felicito a mi amigo Alejandro Tello por tan importante designación. Como se lo expresé hace unos minutos, estoy seguro que será un abanderado con el valor, la convicción y el compromiso para lograr la meta que en conjunto nos trazamos, dijo. De igual manera lo hizo Adolfo Bonilla Gómez en redes sociales al manifestar. Mi felicitación y respaldo a mi amigo Alejandro Tello. No tengo duda que será un gran candidato y gobernador de Zacatecas. Por su parte, el alcalde de Guadalupe, quien aspiraba también a la candidatura, escribió en la red social Facebook. Un solo equipo por Zacatecas, juntos hacemos más. Por lo que habiendo manifestado su apoyo, solo resta que Tello Cristerna se inscribe el próximo lunes y a su vez sea respaldado por la asamblea el próximo 8 de febrero para que oficialmente se convierta en el abanderado de la coalición del PRI con el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Nueva Alianza. Con imágenes de Ernesto Félix, Emilia Pesci, NTR Televisión.